Muchas gracias. La Asociación de Vendedores Ambulantes exigen respeto a los policías municipales ya que no los dejan trabajar. La verdad es que las cosas de que todo el mundo necesitamos trabajar en este país donde todo se está encareciendo, donde todo el mundo está queriendo llevar honradamente el bocado a su casa y las autoridades lo saben de que no hay fuentes de trabajo. Lo que hacen ellos es andar golpeando y quitándole las ventas a la gente humilde. Eso a veces indigna y da coraje, Lenín. El CENEC cumple 15 años de colaborar con la sociedad hondureña a través de oportunidades de capacitación para el empleo. Bueno, 15 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucha iniciativa, mucho ingenio. Nos ha tocado construir una institución, pero en 15 años creo que mostramos mucha satisfacción de todo el esfuerzo. Ante la ampliación del boulevard Cuarto Centenario, el Comité Vial pide colaboración a la población. Lo que vamos a conseguir con la ampliación de este boulevard es que va a haber menos congestionamiento, pero va a ser difícil que quitemos esos parqueos porque ya es una costumbre que tiene el ciudadano. Incluso tránsito nos manifiesta, hay que colocar señales, las señales se colocan, pero el que necesita ese parqueo es uno de los que nos va a quitar esa señal. Lastimosamente es bien difícil probar quién es el que daña una señal o se la lleva o la destruye, pero al final creo que va a ser difícil quitar esos estacionamientos. Alcaldes liberales de todo el país se reúnen en Comayagua para buscar el candidato presidencial idóneo. Hoy le podemos decir a la población hondureña y más especial al pueblo liberal que nosotros, la asociación de alcaldes liberales, ya no somos una asociación de alcaldes liberales, que somos un movimiento dentro del partido liberal y eso sí que va a llamar la atención de propios y extraños porque nosotros sí vamos a crear una propuesta clara y una propuesta de gobernabilidad, una propuesta de desarrollo, una propuesta de transparencia y una propuesta de equidad de género para el pueblo de Honduras. Vecinos de la colonia 21 de abril, primero de mayo y colonia Morazán denuncian calle intransitable. Es una situación que vivimos ya mucho tiempo atrás de este problema que se da aquí en esta colonia entre la 21 de abril y la Francisco Morazán. Ese drenaje que usted ve ahí fue hecho por personas aquí porque se inunda todo, se inunda todo, pero eso obstaculiza el paso de vehículos. Hay muchas personas que ni los taxistas quieren venir acá por ese drenaje y hacemos el llamado ahí a quien le corresponda que por favor vengan a tomar nota de esto que está pasando aquí.